Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza A Vos Te Cuento, Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vena. Yo soy del barrio de la Primera, patria del tango y el bandoneón, hijo sin grupo de un gringo viejo, igual que el tango de Resongón. Ha plateado la luna al riachuelo, y hay un barco que vuelve del mar. Un tinte Pedro Mendoza, asoce el alma del puerto, en cada mesa las copas cuentan la historia de mi pasión. Canzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del fío. Parol de una cantina, la neblina del riachuelo, que ha tendido bajo el cielo como un pálido crepón, y en la mesa donde pesa su tristeza sin consuelo. Y así comenzamos este ciclo de los sábados a la tarde, a las 17 horas, y vamos a tener como operadora a Tere Mármol, y vamos a hacer este ciclo dedicado al mes del cumpleaños de ese glorioso barrio de La Boca, y lo vamos a hacer junto a don Ángel Osiglia. Bienvenido, y vamos a comenzar este ciclo, porque vamos a transitar la leyenda. O sea, La Boca es un barrio de leyenda, y la leyenda es la propia historia del barrio, ¿no? Ese país puerto y sus aledaños. Es una leyenda que está tejida con marineros, astilleros, pasajeros con varios idiomas, clima con gente de mar, lejanas nostalgias, que allí después terminaron afincándose. La condición portuaria le da a ese lugar, digamos a ese país puerto, su identidad que es única, es única en el mundo. Y vamos a transitar la historia que forma la leyenda, y nos vamos a cruzar con un mundo de gente extraña, y sobre todo con Ángel vamos a ir a un punto en los programas, porque nos vamos a dedicar en este mes de los festejos del cumpleaños de La Boca, de acá el 23 de agosto, de hace muchos años, cuando tiene su primer juzgado de paz. Entonces ahí es como que se independiza de los demás. Pero algunos dicen, y vos Ángel que sabés bastante de esto, dicen que si el tango no nació en La Boca, debería haber nacido en La Boca. Y era, porque ya vos fíjate que aún suena por las calles, a pesar de ciertas circunstancias, el valetín de Palomar, el de Tancredo, el café La Marina, el café La Turca, la mítica negra Carolina, que ya hablamos alguna vez, y el más que mítico café Royal, ¿no es cierto? Hoy justamente estuve hablando con la hija de Canaro, y que tal vez le tengamos su voz el domingo que viene, que él debuta en la Royal, y de ahí en adelante. Y yo les voy a contar algo, porque se dice que la historia del tango comienza por los 1880, más o menos ahí es, digamos, es el inicio oficial, que sale una línea de tal, sale de este mítico lugar, ¿no? Y según lo que cuenta Bucic, para 1870, el barrio de La Boca, tenía nueve astilleros, acá lo anoté, cuatro almacenes navales, cuatro barracas, cuatro agencias marítimas, 38 almacenes de comestibles, tres boticas, o sea, tres farmacias, 62 bodegones, cuatro confiterías, 33 carnicerías, cinco corralones de madera, por los barcos, por todo ese tipo de cosas, ¿no? Diez posadas o fondas y 40 pulperías y boliches, y había siete panaderías. Y también había como... ¿Qué haces, Roque? ¿Cómo te vas? Y también había, decía Bucic en ese informe, decía que había como seis o siete veleras, que eran las veleras, la fábrica de vela de los barcos. Recordemos que hablaste de 1870. Antes, al pretango, es el pretango. Al pretango, fue el año que se hace el juzgado de paz, 1870, y en esa época prácticamente no había barcos a vapor, eran todos barcos de vela, y de ahí el hecho de que en La Boca, que era el puerto de Buenos Aires, todavía no estaba el puerto nuevo. Sí, el puerto nuevo no estaba. Mi abuelo llegó a La Boca. Claro. Siempre me contaba, yo lo cuento en mis cuentos. Era el puerto de Buenos Aires. De ahí lo febril que era el barrio de La Boca en cuanto a la industria naval, la cantidad, ahí lo dice Bucic, la cantidad de astilleros que había. De hecho, mi tatarabuelo genovés, por parte de mi abuela materna, fue uno de esos astilleros, uno de los que estableció los primeros astilleros en el barrio. Huastavino, de apellido. Te cuento, porque ya que vamos a tener todo este mes, vamos lento y vamos a ir, nos vamos a dirigir hacia la parte artística de La Boca. a ese mundo, porque hizo escuela propia en todo, en cualquiera de los rubros. Es verdad. La Boca hizo escuela propia. Y justamente hoy después vamos a hablar con algo que tiene que ver con el teatro. Fue el primer teatro que tuvo Luz Agaz, estaba en La Boca. Fue la base. Hoy, si nos da el tiempo, te voy a comentar algo interesante de la historia de La Boca. La Boca, como decís vos, fue una caldera de cultura impresionante en todas las ramas del arte. Y de ahí irradió hacia el resto del país. Y una de esas cosas que irradió fue el teatro de títeres. Hoy te traje para hablar, si nos da el tiempo, la historia del teatro de títeres en La Boca. Y por suerte, hoy en día, La Boca tiene un festival de títeres que terminó hace poco internacional. Después te lo voy a contar. Pero, eso es lo que decís vos, La Boca... A ver, puerto natural, se establecen las industrias ligadas al puerto, los oficios ligados al puerto. El comercio. Se empieza a generar esa aldea enorme, ese barrio, esa barrida enorme con todo eso. Y de los barcos también baja el marinero que sabe pintar, el que canta, el que toca un instrumento. Y cuando bajaban y estaban un tiempo acá, necesitaban un lugar para divertirse. Y estaba el bar, el cabaret, el teatrito, el barieté. Y todo va generando y va quedando. Y ahí empezó con todo. Llega a tener un esplendor. Un esplendor La Boca. Era como un país aparte. Verdaderamente era un país aparte. O sea, no necesitaba nada de afuera. Acordate de aquella famosa cosa de la República. No necesitaba nada. Nada, pero además tenía como una idiosincrasia propia. Bueno, prácticamente se hablaba en dos lenguas. Se hablaba nuestro castellano, que se enseñaba en las escuelas. Pero al diario era el genovés, el idioma genovés, mal llamado dialecto. El ceneise, con dos zetas. Porque ceneise quiere decir genovés, precisamente en la lengua genovés. Y se escribe con dos zetas. No, con X invento, no sé quién lo hizo. Es ceneise, las dos veces con zetas. Que a su vez es el que identifica a la persona de Génova. Dice, esto es ceneise, quiere decir, este es genovés. Bueno, había otros dialectos de otros lugares. Porque no todos, la gran mayoría eran genovéses. Pero había de otros lugares de Italia. Pero la lengua que se usaban y asimilaban todo a diario era el genovés. Y fíjate la cantidad, ya que hablamos de cultura, de vocablos que aporta el genovés al uso diario a través del... Que se pegó al castellano y se lo usa, pero sobre todo en el lunfardo. En el lunfardo está lleno de... Sí, está lleno. Cuando vos tomás el libro de Govelo, dice todas las palabras que derivan del genovés, que las usamos a diario. A diario. Que las estamos usando a diario. ¿Y qué te parece, ya que hablamos de teatro y ya que hablamos de... Ya después hablaremos de literatura y aquellos famosos títeres. ¿Qué te parece si vamos a recordar una acuarela de La Boca y en la voz de Rivero? ¿Qué te parece? Perfecto. Por favor, Teré. Las casitas pintorescas del gran barrio ribereño simbolizan una historia que jamás tendrán su fin. Porque fueron musicadas por Juan de Dios Filiberto y en el lienzo están fijadas por Don Quinquela Martínez. Caminito gambeteado por los tauras de otros tiempos, de los tiempos de Gabino y del turbio Bodegón. De hombres grandes que pusieron una yunta de tronqueros pa' subir la repechada de alguno falso metejón. Pinta un tango la nostalgia de los barcos carboneros, la ribera, la cortada y a lo lejos el fontín. Escalón en la vereda pa' cuerpear la subestada de arquitectónicos puros. De hechos de sí, viejos patios coloniales adornados con glicinas, donde el nano consumina filigranas dibujó. Ya las cosas van cambiando, pero viven los recuerdos, mientras giman los violines, por razón de un bando león. Y ahora sí, Ángel, ¿sabés vos que hablabas de teatro? Vos que hablabas de aquella historia grande. Vamos a compartir un llamado telefónico con Antonio Bacareza. No sé si te dice algo el apellido. La pucha, la pucha. No sé si el apellido te dice algo. Pero te vas a llevar una sorpresa, porque más allá del Bacareza que vos conocés, hay un Bacareza poeta que es muy poco conocido, que es el hijo de don Alberto, del cual hoy vamos a escuchar poesías. ¿Y sabés quién está? El nieto de Alberto Bacareza y el hijo del poeta. Antonio, ¿estás ahí? Sí, Roque, estoy acá y muy agradecido y honrado por tu llamada y compartiendo el programa. Así que bueno, estoy a tus órdenes, Roque, para lo que guste mandar, como decía el paisano. Mirá, vos que sos un hincha de boca fanático, te voy a presentar a un boquense de pura cepa, de cuatro generaciones, que estamos... Quinta, me está diciendo que son cinco generaciones de la boca, es con quien vamos a compartir este ciclo de cuatro programas, que es Ángel Ocilia. Así que ahí lo tenés para saludarlo. Y ya te vamos a preguntar cositas. Sí, señor. Mucho gusto. Ángel, soy vitalicio de Bocas. Tengo unos cuantos centenares de meses más que 35 años. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, somos varios, ¿no? Y si habremos visto Vuelta Olímpica entonces, ¿eh? Sí. Sí, yo empecé... Bueno, te voy a decir la edad, yo tengo 85 y empecé a ir a la bombonera a los ocho años, con mis dos primos hermanos que eran dos o tres años mayores que yo y eran muy hinchas de boca. Y entonces empezamos a ir de pibes con un tío mío muy bostero y después ya de adolescente seguimos yendo solos. Y salvo cuatro años que viví en San Martín de los Andes, nunca dejé de ir a la bombonera. Y ahora tengo con mi hijo que tiene 51 años, tengo platea en el sector G, tenemos un grupo de WhatsApp bosteros del sector G y lo seguimos a mi querido Boca que, bueno, después de mi familia es la otra pasión que tengo en mi vida. Es fanático, en serio, Ángel, es fanático. Compartimos, compartimos, ¿eh? Sí, es fanático, fanático. Bueno, Antonio, estamos en este festejo de los cuatro domingos por el cumpleaños del barrio de La Boca y si bien tu abuelo escribió una obra fantástica que transcurre en La Boca, tu papá le dedicó una poesía hermosísima que tenemos el honor que la tenga el Museo de La Boca, el Quinquela Martín, en una de sus paredes, que fue la poesía que tu padre le escribe a La Boca. ¿La podemos compartir? Pero, por supuesto, la recité en la Fundación Proba y después la recité en la Casa Museo Benito Quinquela Martín, del cual su director es... Víctor Fernández. Víctor Fernández, Víctor, es gran amigo y, bueno, sí, a partir de ese momento está colgada en la... en la... en las paredes de la sala de lectura del museo. Voy a, como es un poco larga y yo sé que los tiempos en radio apremian, voy a decir algunas décimas a La Boca del Riachuelo escritas por mi padre, a las cuales yo me permití agregar dos décimas, una que se refiere a los comentillos que mi padre no había narrado, parafraseando a mi abuelo, agregué una décima de los comentillos, y otra, por supuesto, que se refiere a mi querido Club Atlético Boca Juniors, porque mi padre no había nombrado el fútbol en la... en sus décimas. Entonces, este, mi padre decía, amanece. La neblina se tiende por el riachuelo como si ese fuera el cielo con el que queda lo ilumina. Llega aún de una cantina por el alcohol trasnochada, la cantata carraspeada que contrasta en un concierto de hombros que van al puerto para iniciar la jornada, sirenas de chatas viejas, botes que van y que vienen, hombres rudos que no tienen más destinos que sus quejas. Se enriedan como manejas desde la proa a la popa, como si fueran estopas con que ha de averigarse el pobre que gana aunque no le sobre para su pan y su sopa. Hay patios de conventillos con italiano encargado, gaita y turco atravesado, con percantas y vidillos. Hay malevos de a cuchillo, viejos y pibes gritones. Y en tanto en los piletones las mujeres lavan ropa, un gringo junto a su copa entona antiguas canciones. Esta es la boca de ayer, de aquel pasado que es orgullo del genovés que llevó aquí para ser su nueva tierra y tener un amor para querer, un hogar, un sueño y suerte y una esperanza escondida. De la boca ser su vida hasta que llegue la muerte. Después, el día del sol pleno me muestra la boca de hoy y aunque soñando no estoy con su progreso me lleno. En su trajinar me quemo viendo estampas parecidas aquellas que ya perdidas retornan hoy del olvido porque hasta Dios ha querido no hacerlas envejecidas. Y la gran policromía de sus diversos colores son como un ramo de flores cantándole a la armonía que la boca es alegría y el estupendo concierto de tener cerca del puerto a Libia que nos consuela en un cuadro de Quinquela o un tango de Filiberto. Es la pasión del domingo tenida de azul y oro que guarda como un tesoro el hincha que apasionado va al partido ilusionado pues ganar tan solo espera envuelto en una bandera la del club de sus amores cantando por sus colores camino a la bombonera. Y ya la noche se tiende en la boca del riachuelo. Alzo la vista hacia el cielo y siento que Dios me entiende porque sé que él comprende lo que mi alma está pidiendo que siga yo recorriendo el caminito aún no borrado para que siempre el pasado siga en la boca viviendo porque nunca tendrán fin ni las lanchas ni su puerto ni el maestro Filiberto ni el gran Quinquela Martín. Que el venero bergantín de boca y su fantasía lleve su eterna poesía por toda mi tierra entera y que vibre en la bandera su permanente alegría. Así cantó mi padre a la querida boca del riachuelo. Un gran poeta, un gran poeta del cual hemos hecho muchos programas porque es muy poco conocido. O sea, todo el mundo conoce a tu abuelo. O sea, pero a tu papá no lo conoce nada. Y tenemos que recordar, porque acá nos están mirando desde la cabina, que el papá de Antonio fue el que fundó el ICER. Sí, señor. El Instituto de Radiodifusión Argentina. Y el único programa, el programa más viejo de la Argentina es el que fundó el papá, que son las dos carátulas, por Radio Nacional. Todavía se está emitiendo sesenta y pico años después. Más de setenta, las dos caráctulas, el Teatro de la Humanidad. Sí, eso se lo puso tu mamá, el nombre, el Teatro de la Humanidad. El director de casa, mi padre, que era director de radio, teatro de radio del Estado en ese entonces, le dijo, mirá, vieja, china, le decía, estamos con el doctor Mayo, que era el subdirector de la radio, pensando en un programa que pases obras de teatro nacional y de teatro universal. Y tengo ganas de ponerle las dos carátulas, ¿no? La de la tragedia, Melpómenes, y de la comedia, Talía. Y mi madre, en el comedor de casa, le dijo, se podría llamar las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad. Y así le quedó. Y lleva setenta años. Setenta años acá. Más de setenta. Bueno, te puedo comentar que tu querido padre, ese querido poeta, nos ha emocionado un poco. Así que por eso yo traté de desviar un poco la conversación. Pero aquí, como Ángel recién te está conociendo, contále y contanos a toda la audiencia de esta tarde esa amistad que tu abuelo y tu papá tenían con Quinquela. Bueno, en realidad, Quinquela era muy amigo de mi abuelo. De mi abuelo, el autor de los Zainetes, el Zainetero, Alberto Bacareza, que en realidad no se llamaba Alberto, se llamaba Bartolome Ángel Venancio. Pero como en la casa le decían Bartolo, él decía, ¿quién va a leer una obra de un tipo que se llame Bartolo? Entonces mi abuelo, mi abuelo, perdón de los Bartolos, pero mi abuelo decía eso. Y entonces mi abuela le empezó a decir Alberto porque era un nombre que le gustaba. Y tal vez así que le pusieron Alberto a mi padre, el hijo mayor de los varones, el hijo varón mayor de mi abuelo y de mi abuela, era mi padre, Alberto Bacareza Hijos. O sea que en los documentos, el verdadero Alberto era mi padre. Mi abuelo en los documentos figuraba, es Bartolomé Ángel Venancio, y así figura en Argentores y en Sadaí. Bueno, eran muy amigos, se hicieron muy amigos porque los dos tenían un origen muy humilde. Y además, Quinquela, bueno, Quinquela ya sabemos que fue un hijo adoptivo, que tuvo un origen muy, muy humilde. Y mi abuelo tenía pasión por esa gente y eso lo reflejaba en los zainetes de ambientes y personajes populares. Él amaba lo humilde, lo que era popular. Entonces se sintieron atraídos. Mi Quinquela lo admiraba por sus zainetes y mi abuelo por su arte, por su arte exquisito. Así que se hicieron tan amigos que Quinquela le regaló un cuadro hermoso, un mural que ocupaba toda la pared derecha del hall del Teatro Regina, que está en el cuarto piso de la Casa del Teatro, que mi abuelo fundó con Regina Pacini, la mujer de Marcelo Tocuato de Belial, del cual también fue mi amigo. Y bueno, Quinquela le otorgó la orden del tornillo. Esto es muy interesante, porque en 1929, cuando sucedió, fue el gran suceso del cometido de la Paloma, Quinquela le otorgó a mi abuelo la orden del tornillo, que él otorgaba a todos aquellos personajes que compartían el prisma de los sueños, como yo le digo, para ver la vida con los bellos colores que ellos admiraban, ¿no? Y que me dejaron a mí como legado. Entonces, Quinquela hacía unas tallarinadas con los tallarines de los colores que él usaba en sus pinturas, amarillos, rojos y verdes. Y con tallarines amarillos, rojos y verdes, organizaba unas tallarinadas con tallarines pan y vino, nada más. Y ahí otorgaba la orden del tornillo, que en 1929 le otorgó a mi abuelo. Eran, eran, este, muy, hicieron una profunda amistad. Y, este, yo tengo en mi casa una, no sé cómo, una serigrafía en blanco y negro firmada por Quinquela Martín a una de sus hijas, a una de mis tías, Mercedes Bacareza. Mi tía, que es la que todavía vive, es una de las más menores hijas de mi abuelo, que tiene mi edad, porque mientras sus hijos mayores le iban dando nietos, mi abuelo seguía teniendo hijos. Así que mi tía tiene mi edad y me regaló esa serigrafía porque está dedicada a María Mercedes Bacareza, que es el nombre de mi hija, de mi tercera hija. Entonces mi tía me dijo, como vos tenés una hija que se llama igual que yo, te regalo esta, esta serigrafía firmada y autografiada por Quinquela Martín. Esa es la amistad que los unía. Y mi padre, mi padre, si me permitís, Roque... Sí, por favor. Nos dejaste mudo, así que estamos mudos acá. Este, porque, ¿sabes qué quiero? Justamente quería llegar a eso, Antonio. Llegar a eso que escribe tu padre, amigo artista, que es estupendo. Claro, hermano artista. Mi padre, que lo admiraba mucho a Quinquela, le dedicó una poesía que se llama hermano artista y que dice, amanecía tras los cristales grises y opacos del plata viejo y como fardos entre la niebla, hombres y brazos iban al puerto. Allá, el ronquido de un lanchón grande con pretensiones de barco nuevo. Más allá, el ruido sordo del agua simula el canto de un marinero que se ha pasado toda la noche mezclando whisky, grapa y ajenjo. La grúa tiene el eterno drama de su pesada carga de tiempo. Subas y alambres entre la araña tecen las redes de sus ensueños y es el imperio de los que luchan por el trabajo, por el esfuerzo. Es el milagro de los que llegan buscando tierras con otros cielos. Es el drill que sueña en azul marino destine ahora en amarillento y en los olores de todas partes penetra el vaho de olor a puerto. Hombres doblados por el destino por las planchadas caminan lento y van y vienen mientras la niebla en espirales baja del cielo. Así es el puerto de Buenos Aires y de la boca así es mi puerto. Cuadro pintado por los pinceles milagroseros de un gran maestro. Rincón del mundo de los que sueñan. Soga de amarra de un gran velero. Primer peldaño de una escalera que llega al Ande buscando el cielo. ¡Ah, quien pudiera como Quinquela tener el alma de todo el puerto! ¡Como quisiera ser el poeta que así soñando pintara versos, carbón de estrellas pintando el cielo! ¡Ah, quien pudiera como Quinquela pintar el alma de todo el puerto! ¡Hermano artista, esta mañana que ya se tiende sobre el riachuelo tiene la magia de tus pinceles desparramados por todo eso! ¡Y es que en el alma de Buenos Aires hay un puñado loco de sueños! ¡Esto le dedicó mi padre a Quinquela Martín! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Es fabuloso! ¡Ferdaderamente! ¿Sabés qué pasa? El que escucha por primera vez al poeta Alberto Bacareza no tiene noción de la dimensión de ese escritor que es casi desconocido, ¿no? Se lo conoce por otras cosas pero no como poeta. Y ¿sabés qué? No te vas a ir no te vas a ir de este rato que estamos compartiendo el cumpleaños de La Boca sin que nos recites un fragmentito chiquitito de ese Juancito de la Ribera. Sí, claro. Juancito, mi abuelo digamos ambientaba sus ainetes más conocidos en distintos barrios. El conventillo de La Paloma está ambientado en Villacrespo en un conventillo de Villacrespo por eso el personaje central se llama Villacrespo. El conventillo de Gavilán está ambientado en Puente Alcina y por eso el personaje principal se llama Puente Alcina. Y Juancito de la Ribera que para mí es el más bello sainete de mi abuelo porque está escrito todo en verso y en una diversificación muy bella muy romántica está ambientada en un conventillo en un bar de La Boca más que en un conventillo en un bar de La Boca porque Juancito de la Ribera Juancito de la Boca y Luisín de la Batería su contrincante no eran dos huepos de cuchillo eran dos huepos guitarreros y se desafiaban con las guitarras eran dos payadores entonces se conocen la escena del primer cuadro está en un bar y Juancito se había ido de La Boca en busca de otros rumbos era medio hablando en creorio medio atorrante entonces se había ido de La Boca y la había abandonado a su mujer Magdalena pero vuelve a La Boca y Luisín de la Batería que era el que callaba en ese momento en La Boca le anuncian que vuelve Juancito entonces se presentan al bar se encuentran al bar y se presentan y uno medio como que se desafían el uno al otro y Juancito le dice a medianoche lo de la vieja Aurelia se dará un baile al que irán para festejar mi vuelta a La Boca los más frescos pimpollos de La Ribera y Luisín y la apuesta de ganar aquel que viene a la fiesta la más linda mujer pero que enfoco mi Dios atención los contendientes prepáremonos los dos que vienen por la vereda quemando los más lucientes ojazos de La Ribera y no era Magdalena era Margarita la chica linda de La Boca llega Margarita y dice buenas noches y Luisín le dice mal podría sin que se preste a reproches pensar que existe en las noches quien viene cuarteando el día mil gracias por su alabanza hago justicia al hablar y Juancito quien se pudiera rimar al farol de esa esperanza y Margarita también usted verseador y que gracia ser cantor y florearse a sus antojos si lleva escrita en los ojos una milonga de amor Margarita y se jugarán según se ve la vida de esta partida y aunque muy poco la vida para perderla por usted le pido a mi suerte que me ampare en esta ocasión y afinándome el puyón de sus amores en prienda para llegar en la contienda de un puntazo al corazón eso le dice Luisín y Juancito le responde y más pobre mi ambición yo apenas pedirle quiero que se despierte el ciguillero padrino de mi canción y de una milonga al son bajo la noche estrellada vaya mi musa inspirada a clavarse en su alma bruja como si fuera una aguja con la punta envenenada y Margarita dice por eso decir conviene que son mujeres de otro hombre y Clodomiro es un hombre y Juancito le dice y eso que importancia tiene más que negado sería el que creyese ni en sueño que puede vivir sin dueño paica de tanta valía Luisín yo tengo parece mal que acaso la desconsuela seis cuerdas en mi vigüela y en cada cuerda un sorzal y Juancito y cuando ya el cristal de la voz me deje mudo tengo en el pecho un escudo y en la cintura un puñal no es tanta mi pretensión y que se ofendan no espero al decirle que prefiero de los dos al más varón y como en esta ocasión se ha de medir su capricho Juancito dice como ella misma lo ha dicho que se pruebe el más varón por la misma dirección que vino salga enseguida le dice Margarita que su paso ha de alcanzar al que no tema dejar en el camino la vida y ella sale y Juancito dice sola va por la vereda la que juega en este lance el primero que la alcance será el varón que prefiera pero el que coparla quiera no olvide que por la acera va el varón que la reclama y que ese varón se llama Juancito de la Rivera cae el telón y termina el primer cuadro bueno eso había elegido esta escena tan linda para decirles hoy querido Roque si vos desde que estamos acá con Ángel bueno cuando vos estás nosotros acá calladitos porque verdaderamente y justamente estábamos hablando con Ángel Ocilia sobre el teatro este y conté lo que íbamos a decir lo tenemos Antonio del otro lado está sentado en un sillillón tranquilo así que hay tanto para hablar mirá justo podríamos sacar hablar de acá hasta la vida pero fácil fácil por empezar siempre la figura de Quinquela en la boca es enorme el catalizador de todo esas tertulias las reuniones en el Tortone la gente que congregó fíjate los amigos de Quinquela de lo que hablábamos comenzando el programa antes de que Antonio se comunique lo que era la boca en cuanto a cultura explosión de cultura en todas las ramas y el teatro no quedó afuera que es lo que te decía y yo traía colación ahora lo del teatro pero no del teatro convencional sino el teatro de títeres ¿por qué? porque yo sabía que íbamos a hablar de teatro y el tema era que la semana pasada el domingo pasado terminó la décima edición del Festival Internacional de Títeres al Sur que se realiza en el Teatro Catalina Sur de la Boca el grupo de Teatro Catalina Sur de la Boca en su la figura de Gonzalo Guevara que es el titiritero el que metió los títeres en ese grupo de teatro ya lleva haciendo cada dos años el Festival Internacional de Títeres al Sur y es realmente internacional porque congrega compañías de todas partes del mundo y del país también vienen de todos lados durante dos semanas durante 15 días tenés todos los días una o dos funciones de distintas compañías a la gorra se hace siempre en la época de las vacaciones de los chicos pero es para todo el mundo y podés ver este arte que es el de los títeres en todas las variedades que hay porque muchas veces la gente se piensa que el títer es el de guante o la marioneta y no es así hay una variedad en el teatro de títeres bueno si, si Antonio vos fijate que la boca sigue generando continuamente o sea tiene una magia propia que no lo tiene en otros lugares no a pesar de todo lo que se nos viene en contra que no es la boca que hablamos siempre esta gloriosa que estamos hablando con vos con Antonio de la época tiene esas cosas por ejemplo este festival y este festival a raíz de esto y de que estamos hablando con Antonio de lo que era el teatro el zainete del abuelo bueno todo esto en el barrio de la boca es donde comienza prácticamente los títeres de la mano de un siciliano Vito Cantone Vito Cantone yo me lo anoté aquí porque para la fecha para no dar fechas erróneas Vito Cantone que nace en Catania no se sabe bien la fecha pero la mayoría de los que lo buscaron coinciden que era por el año 1878 y él llega a la Argentina y viene de familia de titiritero tercera generación de titiritero allá era común los teatros de títeres en Sicilia había seis o siete teatros de títeres en esa época entonces que no es como los conocemos ahora eran obras para adultos con marionetas grandes marionetas de casi tamaño de personas pesadísimas para el manejo bueno él viene y se instala en la Plaza Solís que en la Plaza Solís histórica primer plaza del barrio donde se funda el Club de Nuestros Amores Antonio donde se funda ¿la conoces la Plaza Solís Antonio? claro claro ¿cómo no la voy a conocer? por supuesto y ahí instala un teatro de títeres un retablo de títeres y al poco tiempo después se muda donde estuvo siempre que hoy es una ruina pasé hace una semana para ver esto no quedó ni la placa que es en la calle Necochea 1339 Necochea entre la Madrid y Olavarría ahí funcionó este teatro de títeres de Vito Cantone Vito Cantone donde estaban las cantinas en una época donde estaba Spadabé y que todas las cantinas exacto esto es un poquito más allá donde las cantinas el núcleo fuerte era entre Olavarría y Bransen después había alguna un poco más para allá algunas otras un poco más para acá bueno en ese lugar enfrente de una o dos cantinas que había en aquella época instala este teatro de títeres y empieza a dar obras y la concurrencia muchos pensaban ah los chicos de la boca estaban contentos no en realidad eran obras para adultos representaba obras clásicas y obras escritas por él o por sus familiares que venía trayendo en su valija todos los libretos bueno y daba estas por dos centavos o cuatro la silla más acomodada cuatro centavos uno podía ver la obra inclusive había obras que se daban semana a semana que era como después fue bueno volviendo al papá de Antonio con el Isri lo que estamos haciendo radio lo que sería lo previo un radioteatro porque eran obras que toda la semana vos ibas a ver para ver cómo seguía sí en episodios en episodios entonces bueno la concurrencia de ese lugar de Vito Cantón en su gran mayoría aparte de ser gente grande que vivía en el barrio y quería distraerse y ver los títulos eran muchos marineros que estaban solos esperando volver al barco para seguir sus viajes y tenían esto como diversión después salían y obviamente ahí nomás estaban las cantinas los bares y otras cosas más pero bueno era parte de la historia del barrio ¿me entendés? es la historia del barrio y lamentablemente donde funcionó el teatro de Títeres el primero de Vito Cantón hoy es una ruina la única chapa que había que conmemoraba que situaba no está más no queda el que pasa por ahí esta historia la desconoce y después bueno vino más porque Vito Cantón tenía ayudantes uno de esos ayudantes era Antonio Gras José Constancio Grasso que era también de Catania otro siciliano y llega acá y es botero de los que cruzaban a la isla que es botero era botero y se pone a trabajar con él y empieza a armar títeres a pintarlos y después termina trabajando en teatros porteños este Grasso pero digo cuando arranca que llega acá empieza trabajando como botero miran las cosas bueno tiene que se construyera el transbordador claro y después incluso a pesar de que estaba el primer transbordador si el primero el primero y después se hace el puente con otro transbordador también el bote siguió hasta nuestros días hoy hay bote todavía no hay la cantidad que había antes pero sigue estando los botes siguen funcionando si señor así que bueno ahí está la historia de Vito Cantón y después los títeres de él por suerte terminan de la mano de Villafañe en el teatro de títeres porque Villafañe es larga la historia de los títeres de la boca es para un programa entero pero cuando él era chico iba con sus amigos a ver obras al teatro de títeres de Vito Cantone no solo había gente de la boca venía de todos lados a medida que se hacía famoso esto inclusive un habitué de los títeres que tu abuelo Antonio debe haber tenido mucho trato era Florencio Parravicini Florencio Parravicini iba a ver los títeres al teatro de Vito Cantone ahí en la calle en el coche entre otras figuras de la escena porteña bueno Florencio Parravicini que fue el gran amor de Mecha Ortiz bueno eso es una cosa conocida en el ambiente ¿no? el gran actor cómico el gran actor cómico bueno y y no solo nos quedamos ahí porque sigue el de Vito Cantone pero después llega a la boca Carolina Ligotti y Sebastián Terranova que llegan en 1910 después de Vito Cantone llegan también de Sicilia y venían con una historia de teatro de títeres arriba cuesta también de su familia y ellos se instalan en la boca llegan a la boca el mismo año que llega mi abuelo mi abuelo paterno que viene de Génova el pueblito de Barace muy cercano a Sabona llega acá en 1910 el año del centenario bueno llegan los Ligotti y Terranova el matrimonio y que hacen fundan el teatro Carlino en Olavarría el 600 teatro de títeres y después de ahí pasan a la calle en el coche entre Suárez y Branson ya para el año 19 dando títeres obras también de este estilo con títeres de cuerpo entero y ya después se van al cine Irala que el cine Irala estaba en la plaza Brown frente a la plaza Brown el cine bueno volvemos a lo que es el arte de la boca en la boca en esa época entre los principios desde que comienza el cine y la década del 30 mitad del 40 había siete cines en la boca uno de ellos era allá entre las casitas de Chapa la gran mayoría frente a la plaza Brown en la calle Irala estaba este cine Irala y ahí sigue con la compañía de títeres el matrimonio Terranova y siguen con eso incluso en el año 40 cuando fue la gran inundación del 40 pierden mucho porque era la zona negadiza y se inunda un montón esa inundación fue famosa quedó en la historia no fue la única pero fue la que más desastre hizo y perdieron muchas cosas después las volvieron a hacer hasta que después bueno terminan este ya el títere fue perdiendo pero digo en la boca arranca con estos dos personajes Cantone primero y Terranova con su esposa Carolina Ligotti el teatro de títeres y de ahí se expande y generó un montón de profesionales como por ejemplo Javier Villafañe lo que fue Javier Villafañe lo que fue después la historia de Javier Villafañe Antonio te estoy reteniendo porque no puedo dejar pasar esta oportunidad porque como te comentaba estoy inaugurando ciclo el ciclo de los sábados de la tarde nuevo horario en esta querida radio que ya hace tantos años que estoy y no nos queremos y yo he escuchado cosas tan lindas tan interesantes vos sabés que me hace acordar al museo de marionetas de la isla de Capri hay un museo de marionetas del tamaño natural y que ellos en la antigüedad en las funciones eran con marionetas del tamaño natural lo mismo que ha contado Ángel pero en la isla de Capri maravillosas marionetas yo lo conozco ese museo que decís Antonio estuve en la isla de Capri lo vi y coincido con lo que decís vos es fabuloso era algo típico en Italia esto en Italia fuerte y de ahí también en otros lugares de Europa de ahí lo heredamos lo heredaron los inmigrantes italianos sicilianos y genovenses que vinieron y se erradicaron acá en la boca sin duda de la costumbre italiana Antonio yo sé que hoy tenés un evento muy lindo familiar podríamos estar como dijiste al principio hablando hasta Navidad tranquilo porque aquí el día que lo conozca personalmente Ángel es como que apretás un botón y viene historia este a mí ya me conoces y vos sos parte de la historia lo que tenemos que sos parte de la historia yo te agradezco que hayas compartido este inicio de ciclo que hayas compartido en este primer programa festejando el cumpleaños de la boca y ya te estoy liberando porque sé que tenés un compromiso bueno muchas gracias yo me siento muy honrado y muy agradecido y seguramente Ángel es una de esas personas que vos conocés por la voz por teléfono pero en la forma de hablar cuando la ves personalmente es como si se tratara de un amigo de toda la vida entonces es como decía Góngora te abrazás y le decís como decíamos ayer y seguís bueno gracias Antonio y yo bueno hoy hablamos pero no va a ser ya vamos a estar charlando y cuando haya actividades en alguna de las instituciones del barrio el Atene o el Museo Quinquela o el Museo Histórico de la Boca te vamos a invitar junto con Roque para que puedas venir y disfrutar ahí y ver lo que se está haciendo te cuento vos sabés que cuando compartimos un feca en el bar Roma o en el estaño en 1880 ahí está dale buenísimo Antonio vos te acordás cuando yo presenté mi libro Los cuentos boquenses que lo hicimos en el Ateneo porque Antonio también escribe y me dedicó un poema que lo leyeron ¿te acordás Antonio ese día? sí me acuerdo pero no me acuerdo qué poema te dediqué y lo escribiste ahí y me lo trajiste en un pergamino que fue es un honor para mí tenerlo y tantas cosas podríamos seguir hablando porque yo cada vez que llega el mes de agosto me emociono con esto de la boca porque me siento como que soy que pertenezco a la boca no, no no te sentís sos sos de la boca y vos sabés vos sabés de que me encanta pintar cuadritos donde se vea la cancha tenés unas unas pinturas de la boca maravillosas y me dedicaste a mí para un cumpleaños un cuadro que lo tengo colgado al lado de mi computadora que es todo en blanco y negro en gris y la única nota de color es el patio de un comentillo ¿no? y con la soga con la soga de colgar la ropa la única nota de color es una camiseta pintada de boca pintada de azul amarillo maravilloso el cuadro que lo tengo al lado si se llama el sueño del pibe por eso está todo en blanco y negro y el sueño de él era poder jugar en boca por eso es el único de color entonces es un cuadro muy grande fue cuando te mentimos que también fue por un cumpleaños pero era el tuyo de 80 años y te mentimos que yo hacía un espectáculo de folclore ¿te acordás? y vos viniste engañado y te encontraste con todas las tortas que cumplías los 80 años sí, sí me acuerdo muy bien muy bien bueno Antonio ya nos está terminando este primer programa te agradecemos no va a ser el único momento que vas a estar en este recordatorio de la boca porque tu abuelo tu viejo y vos son partes de la boca así que yo te saludo te abrazo fuertemente nos vemos en la semana y aquí te saluda Ángel bueno nos vemos Antonio abrazo grande si nos vemos un gran gusto he pasado un rato muy 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 agradable muy lindo y me han alegrado la tarde así que los felicito te felicito Roque por el nuevo ciclo y seguramente como todo lo tuyo va a ser brillante bueno yo te agradezco y ahora sí ahí Tere dice pasamos algo de música y creo que es así algo de amigos no sé cómo era la cosa vamos a escucharlo de mis páginas vividas siempre llevo un gran recuerdo mi emoción no las olvida pasa el tiempo y más me acuerdo tres amigos siempre fuimos en aquella juventud era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur donde andan donde andan pancho al cine donde andan a la almacena yo los espero en la esquina de su bares y de cochea hoy ninguno acude a mi cita ya mi vida tomó el desvío hoy la guardia vieja me grita quien ha dispersado ese trío pero sigo en los recuerdos mis dos amigos de ayer una vez allá en portones me salvaron de la muerte nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte y otra vez allá en barracas esa deuda les pagué siempre junto nos veía y esa amistad nos tenía atados siempre a los tres donde andan pancho al cine donde andan al balmacera yo los espero en la esquina de Suárez y de cochea hoy ninguno acude a mi cita ya mi vida tomó el desvío hoy la guardia vieja me grita quien ha dispersado ese trío pero pero yo igual no recuerdo mis dos amigos de ayer y bueno que tangazo por Dios tres amigos José Valdés hace una creación de este tango hace una creación lástima la esquina como está pasaste por ahí por eso te dije de que quiero hablar del arte en este cumpleaños de la boca quiero hablar del arte quiero hablar de todo de cómo está ahora este es una cosa que es para otro tema es para analizarlo desde otros ángulos vamos a dedicarlo a la parte artística y yo también le dediqué un libro completo a la boca que lo lo presenté en el Ateneo y vamos a pasar un cuento creo de que si Tere tiene un cuento ahí mío este la historia completa es un muchacho que se va de la boca y que después regresa y quiere encontrar la boca que dejó entonces yo lo leí y por favor Tere vamos a compartir porque ya estamos en los minutos finales de este primer encuentro con la boca el viejo bar de Roquevega sabe que entre la realidad y los sueños anida la nostalgia si uno busca las cosas están es cuestión de ganas y constancia decía la abuela Andrés ponéle garra y vas a ver que están así como cuando jugás al fútbol ahora en la esquina del baldío se le hace sombra hay otros lugares abuela nosotros también somos otros suburbios pero regresé el fuelle pincel acordes en cada rincón del barrio la vieja fonda club bohemios la milonga la milonga aquel beso y una esquina más no es la de él pero busca la abuela lo dijo si buscas están es que irse no sirvió vayas donde vayas estás con vos regresó aunque no están los anhelos de aquella época la casa y el farol donde lo esperó la vida acelera el paso la madrid Olavarría Suárez Branson Pinzón hasta Martín Rodríguez alguna amortecina luz titila en la lejanía de sus tiempos allá al fondo de su estrecha calle que ahora se le hace infinita tabernas y bodegones acodados al mostrador esos hombres continúan bebiendo el oscuro y denso vino quiebra el silencio el lejano ladrido de un perro ¿qué hora es? la sirena de algún barco responde siempre estamos a la hora exacta aún es tiempo recuerda a su abuela está seguro este es el lugar la brisa balancea la oxidada leyenda el viejo café apoya las manos ¿y qué te parece Ángel si dejamos todo lo que sea cuentos para el domingo que viene el sábado que viene todavía estoy con el ciclo del domingo en la cabeza te quedaste con eso sí me quedé muchos años son años y arrancar cuesta es mi primer programa en este horario de los sábados hacemos cuentos el sábado que viene y tal vez te alegamos a alguien que nos lea alguno yo te quiero pasar un chivo importantísimo breve breve este día 10 en el museo Benito Quinquela Martín se presenta el premio Ciudad Futura que es un premio que hace la continuidad porque la orden del tornillo como decía Antonio lo daba Quinquela se va del premio Ciudad Futura y saber quién va a estar entre los premios de una amiga nuestra adivina quién Eugenia Eugenia Cincione y ahora sí ya me estoy despidiendo hasta el sábado que viene gracias Ángel y aquí nos encontraremos el próximo sábado chao ¡Gracias! ¡Gracias! Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digital